hola amigos y amigas bienvenidos otra vez y bienvenidas a clubes del mundo hoy vamos a continuar con las tablas históricas de las ligas americanas nuestros amigos mexicanos hoy están de enhorabuena ya que viene un vídeo esperado por muchos de vosotros a continuación os presentamos la tabla histórica de la fase regular de la primera división de méxico esta clasificación histórica va desde la temporada de 1943 hasta el torneo de clausura de 2020 la clasificación está basada en la cantidad de puntos acumulados por los equipos en su trayectoria dentro de la fase regular y sin más demora os presentamos los top 60 equipos que alguna vez han jugado en la primera división mexicana durante el periodo anteriormente mencionado y empezamos con el puesto número 60 con el mazatlán fútbol club que jugó 17 partidos y acumuló 16 puntos se les conoce también como el coloso de la perla del pacífico en el puesto 59 el desaparecido club colibríes de morelos jugó 19 partidos y se llevó 23 puntos conocidos también como colibríes y cuernavaca puesto 58 club atlético de san luis 45 partidos jugados 44 puntos acumulados fue una vez campeón de ascenso y dos veces campeón de ascenso de méxico se les conoce también como rojiblancos puesto número 57 fútbol club juárez 45 partidos jugados 51 puntos acumulados se les conoce también como bravos y fueron una vez subcampeón copa méxico y una vez campeón ascenso méxico puesto número 56 otro club desaparecido el club de fútbol indios de ciudad juárez jugaron 68 partidos y se llevaron 63 puntos se les conoce también como indios y la tribu y fueron una vez campeón campeón de ascenso en el puesto 55 el desaparecido club de fútbol huastepec jugando 76 partidos y acumulando 65 puntos conocidos conocidos también como halcones y verdes fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón tercera división en el puesto 54 estamos ante el club de fútbol la piedad que jugó 58 partidos y se llevó 70 puntos se les conoce también como reboceros auriazules y la piedad y fueron dos veces campeón de ascenso méxico y dos veces campeón de ascenso puesto 53 atletas campesinos de santiago de querétaro 76 partidos jugados 70 puntos acumulados conocidos también como campesinos puesto número 52 los lobos wap de puebla 68 partidos jugados 71 puntos acumulados conocidos también como lobos licántropos y manada fueron una vez campeón de ascenso méxico y una vez campeón de ascenso puesto 51 club deportivo zamora 104 partidos jugados 72 puntos en su haber conocidos también como chongueros fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón copa segunda división en el puesto número 50 el desaparecido club de fútbol nuevo león 90 partidos jugados 75 puntos en su haber conocidos también como jabatos y la piara salvaje fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón segunda división b puesto 49 club deportivo cautla 102 partidos jugados 80 puntos acumulados se les conoce también como arroceros y fueron dos veces subcampeón segunda división puesto número 48 club deportivo nacional de guadalajara 108 partidos jugados 84 puntos acumulados conocidos también como pericos zapateros y albiverdes fueron una vez campeón de campeones segunda división y una vez campeón segunda división puesto número 47 club de fútbol ciudad madero 132 partidos jugados 86 puntos en su haber conocidos también como orinegros fabriles y petroleros fueron dos veces campeón segunda división y tres veces subcampeón segunda división puesto número 46 dorados de sinaloa 102 partidos jugados y 111 puntos acumulados conocidos también como dorados y el gran pez fueron una vez campeón copa méxico y cuatro veces campeón ascenso méxico puesto número 45 club san sebastián de león 162 partidos jugados 119 puntos acumulados conocidos también como santos y mártires fueron una vez campeón copa segunda división y una vez subcampeón segunda división subcampeón segunda división y en el puesto 44 el desaparecido club ángeles de puebla 142 partidos jugados 120 puntos acumulados conocidos también como los ángeles fueron una vez campeón copa segunda división y una vez subcampeón segunda división en el puesto 43 otro club desaparecido la asociación deportiva orizabeña 156 partidos jugados y 141 puntos acumulados en el puesto 42 otro desaparecido club el club de fútbol torreón 194 partidos jugados 155 puntos acumulados conocidos también como diablos los blancos fueron una vez subcampeón copa méxico y una vez campeón segunda división en el puesto 41 el desaparecido club de fútbol cobras de ciudad cuárez 192 partidos jugados 156 puntos en su haber conocidos también como cobras y ofidios fueron una vez campeón copa méxico y dos veces campeón segunda división en el puesto número 40 unión deportiva moctezuma 182 partidos jugados donde consiguieron 176 puntos conocidos también como cerveceros fueron una vez campeón de campeones y dos veces campeón copa méxico y continuamos con el puesto 39 con el desaparecido club de fútbol asturias jugaron 182 partidos y que acumularon 183 puntos conocidos también como asturianos fueron tres veces campeón primera división y cinco veces campeón copa méxico en el puesto 38 el desaparecido real club españa con 182 partidos jugados y 203 puntos acumulados conocidos también como alvinegros y españistas fueron dos veces campeón de campeones y una vez campeón copa méxico puesto 37 el desaparecido club deportivo marte jugó 292 partidos y se llevó 238 puntos conocidos también como marcianos fueron dos veces campeón de campeones y tres veces campeón de liga mayor en el puesto número 36 unión de curtidores club desaparecido también jugaron 304 partidos y se llevaron 256 puntos conocidos también como el unión y garra curtidora fueron una vez campeón de primera división y una vez campeón de ascenso en el puesto 35 club de fútbol corre caminos de la universidad autónoma de tamaulipas 302 partidos jugados 257 puntos en su haber conocidos también como el codolpán de torres y naranjas en su haber conocidokus como el cazas de la feminina alineado de semana y el hit de la forma de caldarse la persona quien lo presentó en el puerto 34 en el puerto 34 en el 名 6 en el 5º de 6 de formato 144 partidos jugados 272 puntos acumulados conocidos también como los hasta 2 fueron una vez su campeón primera división y una vez su campeón copa méxico en el puesto 33 el desaparecido club de fútbol laguna 376 partidos jugados 317 puntos en su haber conocidos también como el huracán del norte y ola verde fueron una vez campeón segunda división y una vez campeón copa segunda división puesto número 32 estamos ante el tampico madero fútbol club con 330 partidos jugados y 322 puntos acumulados conocidos también como jaiba brava y jaivos fueron dos veces subcampeón primera división y dos veces campeón segunda división puesto 31 club social y deportivo jalisco 364 partidos jugados 344 puntos acumulados conocidos también como azucareros gallos y arlequines fueron una vez subcampeón de ascenso en el puesto número 30 celaya fútbol club 337 partidos jugados 351 puntos acumulados conocidos también como cajeteros y toros fueron una vez subcampeón primera división y una vez campeón liga ascenso en el puesto 29 el desaparecido club deportivo coyotes neza con trescientos setenta partidos jugados y 359 puntos acumulados conocidos también como coyotes en el puesto número 28 el desaparecido club atlético español con 406 partidos jugados y 411 puntos acumulados conocidos también como los toros fueron una vez subcampeón primera división trescientos cuarenta y nueve partidos jugados 465 puntos acumulados conocidos también como xo los la jauría y perros fueron una vez campeón primera división y una vez subcampeón copa méxico y estamos en el puesto 26 con el desaparecido club atlético potosino con 560 partidos jugados y 493 puntos conseguidos conocidos también como los cachorros fueron una vez campeón subcampeón segunda división en el puesto 25 el desaparecido club san luis fútbol club con 488 partidos jugados y 536 puntos en su haber conocidos también como auriazules tuneros y equipo del milagro fueron una vez subcampeón primera división y dos veces campeón liga ascenso en el puesto 24 el desaparecido club deportivo tampico 620 partidos jugados 578 puntos acumulados conocidos también como jaiba jaiba brava perdón jaiba brava y jaibos fueron una vez campeón primera división y una vez campeón copa méxico en el puesto número 23 el desaparecido club chiapas fútbol club con 518 partidos jugados y 647 puntos acumulados conocidos también como los jaguares en el puesto número 22 el querétaro fútbol club 647 partidos jugados 668 puntos acumulados conocidos también como gallos blancos y albiazules fueron una vez subcampeón de primera división y una vez campeón copa méxico puesto número 21 club deportivo oro de guadalajara 714 partidos jugados 701 puntos acumulados conocidos también como mulos fueron una vez campeón de primera división y una vez campeón de campeones y en el puesto número 20 club deportivo irapuato 838 partidos jugados 753 puntos para casa conocidos como freseros la trinca fresera y azulgranas fueron una vez subcampeón copa méxico cuatro veces campeón ascenso méxico y estamos en el puesto 19 con club deportivo leones negros de la universidad de guadalajara jugaron 784 partidos y se llevaron 796 puntos conocidos también como un dg leones negros y melenudos fueron tres veces subcampeón primera división tres veces subcampeón primera división y una vez campeón copa méxico en el puesto 18 club atlético zacatepec 832 partidos jugados nada más y nada menos llevándose para casa 806 puntos conocidos también como cañeros fueron dos veces campeón primera división y una vez subcampeón primera división en el puesto 17 club de fútbol pachuca 1.061 partidos jugados 1.364 puntos acumulados conocidos también como los tuzos fueron seis veces campeón primera división y tres veces subcampeón primera división en el puesto 16 el tecos fútbol club 1.336 partidos jugados 1.489 puntos acumulados se les conoce también como tecos tecoletes y estudiantes y fueron una vez campeón primera división y una vez subcampeón primera división en el puesto 15 estamos ante el club santos laguna 1.135 partidos jugados 1.507 puntos acumulados conocidos también como guerreros laguneros y verde y blancos fueron seis veces campeón primera división 5 veces campeón primera división en el puesto número 14 el desaparecido club tiburones rojos de veracruz 1.540 partidos jugados 1.535 puntos acumulados conocidos también como el tibú fueron una vez campeón primera división y dos veces campeón copa méxico en el puesto número 13 este número que tantísimo me gusta el club atlético morelia jugó 1.676 partidos y se llevó 1.926 puntos conocidos también como ates y canarios fueron una vez campeón primera división primera división y una vez campeón copa méxico en el puesto 12 club necaxa 1.733 partidos jugados 1.970 puntos acumulados conocidos también como el campeonísimo los electricistas y los 11 hermanos fueron siete veces campeón primera división y seis veces campeón copa méxico y en el puesto número 10 ya estamos en el puesto número 10 con el club puerto y en el puesto número 10 y en el puesto 11 estamos ante el tigres de la uanl 1.623 partidos jugados 2.009 puntos acumulados conocidos también como obviazules felinos y universitarios fueron siete veces campeón primera división y tres veces campeón copa méxico y el club león ocupa el puesto número 9 y en el puesto número 10 ya estamos en el puesto número 10 con el club puebla jugó 2.025 partidos y acumuló 2.172 puntos conocidos también como la franja los franjiazules y los camoteros fueron dos veces campeón primera división y cinco veces campeón copa méxico en el puesto número 8 atlante futbol club 2.234 partidos jugados y el club león ocupa el puesto número 9 habiendo jugado 2.045 partidos y acumulando 2.368 puntos conocidos como esmeraldas panzas verdes y la fiera fueron siete veces campeón primera división y cinco veces campeón copa méxico en el puesto número 8 atlante futbol club 2.234 partidos jugados 2.431 puntos conseguidos se les conoce como el equipo del pueblo azulgranas y potros de hierro y fueron cinco veces campeón primera división y tres veces campeón copa méxico en el puesto número 7 club de fútbol monterrey 2.159 partidos jugados 2.517 puntos acumulados conocidos también como rayados albiazules y la pandilla fueron cinco veces campeón primera división y tres veces campeón copa méxico y en el puesto número 6 el pumas un am 2.053 partidos jugados 2.522 puntos acumulados conocidos también como los del pedregal universitarios y pumas fueron siete veces campeón primera división y una vez campeón copa méxico puesto número 5 es para el atlas fútbol club jugó 2.431 partidos y se llevó 2.649 puntos conocidos también como zorros los niños catedráticos y los amigos del balón fueron una vez campeón primera división y cuatro veces campeón copa méxico en el puesto número 4 y nos vamos acercando el club deportivo cruz azul el club deportivo cruz azul jugó 2.001 partidos y se llevó 2.717 puntos conocidos también como la máquina los cementeros y los celestes fueron ocho veces campeón primera división y cuatro veces campeón copa méxico en el puesto número 3 nuestro bronce es para deportivo toluca fútbol club 2.277 partidos jugados consiguiendo 2.886 puntos conocidos también como diablos rojos el equipo escarlata y choriceros fueron 10 veces campeón primera división y dos veces campeón copa méxico en el puesto número 2 la plata es para club deportivo guadalajara jugó 2.525 partidos y consiguió 3.110 puntos conocidos también como chivas rebaño sagrado y campeonísimo fue 12 veces campeón primera división y cuatro veces campeón copa méxico y chachán el oro es en el puesto número 1 para club américa jugó 2.525 partidos nada más y nada menos y consiguió 3.280 puntos también se los conoce como águilas cremas y millonetas y fueron 13 veces campeón primera división 6 veces campeón copa méxico 10 veces subcampeón primera división 6 veces campeón de campeones y 3 veces subcampeón copa méxico bueno y cómo os habéis quedado si os ha gustado esta tabla histórica de la liga mexicana dejad vuestro comentario nos gusta saber vuestras opiniones y ya sabes si te ha gustado el vídeo danos un me gusta suscríbete al canal que no te arrepentirás nunca y esto es todo por hoy amigos y amigas como siempre os esperamos en el próximo vídeo de clubes del mundo no 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 no